Parejo para André Gómez, parejo nuevamente André Gómez, pierna derecha ¡Gol! 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 ¡Golazo de André Gómez! después del córner el tuya mía con parejo tuvo espacio y no se lo pensó futbolista de buen golpeo Con ese derechazo tremendo Cruzando el balón Haciendo imposible la estirada de Kiko Casilla Bueno, 81 de partido Real Madrid 3, Valencia 2 Acaba de marcar André Gómez